¿Nacimos que en crisis? No, porque no, todos los partidos políticos están en crisis, todos los argentinos están en crisis. Mucho se habla de amigo o amigo, así pensé distinto. Yo creo que Macimo está haciendo su propia política, tiene mucho que cuestionarse y mucho que no gusta, ¿no? ¿Va a estar en el frente del renombrador hasta el final? No lo sé, nunca saben, por eso digo de donde me toque estar voy a estar en el frente.